Mi primer recuerdo olímpico pues seguramente fue Pekín 2008, yo creo que me toca más de cerca porque ya era un poquito más mayor y lo recuerdo pues viéndolo con mi hermana en la tele y haciendo apuestas de a ver quién era el que iba a ganar en una prueba y en otra. Bueno, yo creo que es el diente, para mí un referente es Usain Bolt, es una vida que me encanta y la verdad es que me encantaría, luego hay otros que son de mi prueba y también los admiro mucho como Michael Tinsley, un americano y Javier Coulson también, luego con un turco de origen cubano pero que está nacido en el industrial turco, que me llevo muy bien y la verdad es que me gustaría estar allí y disfrutar de esta experiencia con él. Para mí, lo definiría con una palabra, es un sueño, un sueño hecho realidad. Hay mucha gente que me ha apoyado y de mucha de la que me acuerdo, pero principalmente de mi madre, de mi primo, que me han apoyado muchísimo, han confiado muchísimo en mí, como de mi madre, de mi hermana también, muchísimo y de mi padre efectivamente, los tres están ahí, o sea, principalmente familia y luego pues tengo dos colegas muy especiales que han estado ahí noche tras noche motivándome por Skype, viéndonos por un medio de comunicación como es el internet y la verdad es que siempre han estado apoyándome ahí y la verdad es que llamé también a mis dos amiguetes y en general eso, pero me acuerdo de todo el mundo y sobre todo ya te digo que esas personas en concreto. Y de hecho ahora cuando me lo preguntas hasta se me pone la piel de gallina porque ese día me emocioné tanto, hasta hice la marca y todavía como que no me sentía bien, no sabía, o sea, a nivel emocional pues tampoco, sí que sentí mucha alegría pero no exploté, que era lo que yo creo que me tenía que salir. Y cuando llamé a mi madre, ahí sí que emocionalmente me venía abajo, ella también y eso es todo. Pues mira, la gimnasia deportiva me gusta mucho, la alterofilia también y principalmente eso, y atletismo sobre todo, vamos, porque a mí me toca de cerca mi prueba, pero, o sea, me encantan todas las demás, pero bueno, esos son los deportes, y natación quizás también, natación también me gusta mucho. Al final tengo mucha admiración por los deportes individuales, convivo con ellos y veo que hay mucho sacrificio detrás y son los que más me llaman, más que los deportes colectivos quizás. Voy a disfrutar la experiencia a tope, voy a intentar estar todos los días desde el punto de la mañana hasta que cierren el estadio, en el estadio de atletismo, y en la pista, vamos, de atletismo, y disfrutar allí a tope todo lo que pueda, luego me gustaría también hacer alguna visitilla por allí en Río, me gustaría visitar el Cristo, que yo creo que es bastante, es mítico allí, ¿no? Y la playa de Copacabana también, y no sé, un poco estar en la vía olímpica, disfrutar de todo aquello, porque creo que va a ser espectacular y sacarnos el máximo rendimiento y provecho a todo, a todo. No, como si hay un tsunami. Yo voy allí porque me lo he ganado, he currado mucho y un mosquito de verdad que no me va a tirar todo el curro del año. Gracias. Gracias.